Hola y bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. También te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, para que te enteres de todo lo que pasó en el capítulo 75 de Dr. Milagro. Luego de haber fugado el Dr. Ali con el Dr. Adil del hospital Berjayat, Ali lo lleva a un lugar muy especial para él, ya que puede ver las estrellas, estrellas que el Dr. Adil le había enseñado a ver desde pequeño cada vez que él sintiera miedo por algo, lo que le ayudaba a superar sus propios límites, por lo que como muestra de agradecimiento hacia él, Ali le dice como un buen hijo que es de él, que ahora le toca ver a él las estrellas cada vez que tenga miedo, y así superar sus propios, límites. En ese momento, el Dr. Adil se acuerda de su hija, y Ali le dice que ella está por partir del país, y corre enseguida con él hasta la ambulancia y se dirigen enseguida a buscarla. Mientras tanto en el hospital Berjayat, Beliz y la hija de Adil se despiden con un fraternal abrazo, y ella sube al vehículo que la llevaría hasta el aeropuerto. En ese momento, llega la ambulancia en donde se encuentra Ali y el Dr. Adil, y Ali le pide al conductor que siga al carro donde se encuentra la hija de Adil. Cuando lo alcanzan, Ali logra hacer que el vehículo se detenga, y le pide a la hija de Adil que no se vaya sin antes hablar con su padre. Los dejan hablar a solas, y el Dr. Adil le pide que no se vaya del país, pero ella le pide explicaciones del por qué él decidió abandonarla y nunca, más haberla visitado. El Dr. Adil le explica que la madre de ella le prohibió acercarse a su propia hija, y le exigió alejarse de sus vidas para siempre, ya que según la madre, eso sería lo mejor para ella. Le recalca además, que él sufrió mucho todos los días de su vida, y que nunca dejó de pensar en su hija amada. La hija de Adil llora al enterarse de la verdad, y le dice que ya no se irá de, su lado. Por otro lado, Nazli se encuentra llorando por la actitud que ha tomado a Ali, y le cuenta a la enfermera a Celia que él nunca piensa en ella al tomar sus decisiones. En ese momento Ali llega con una sorpresa para Nazli, y le pide hablar con ella. Nazli acepta y se acerca a Ali, quien le dice que él la quiere mucho y que quiere estar cerca de ella, ya que la necesita en su vida porque es muy, importante para él, y es por todas esas razones que él seguirá trabajando en el hospital Berhayat. Beliz por su parte, se encuentra muy preocupada por no saber cómo es que cuidará a la bebé que acaba de adoptar, pero en ese momento llega el doctor Ferman y le dice a ella que los dos la cuidarán con todo el amor que tienen los padres a sus hijos, y que esa bebé será una hija muy amada para ellos, 2.